¿Cómo andan? hola.. acá estamos por hacer un nuevo vídeo, por arrancar hacer un nuevo vídeo. Por arrancar, a intentar. Vamos a ser Valdito. Vamos a caceria de vizcache. Vamos a explicar que nos llamó el dueño del campo y nos dio el ultimátum porque mañana o la semana que viene las va a envenenar, alquiló una topadora para levantar todas las cuevas porque se le ha encajado un trator. ¿Para qué me están llamando? Bueno, queríamos aclarar que nos dio el ultimátum el dueño del campo porque la semana que viene las envenena, encajó un trator, se le hundió, tuvo que llamar a otro, así que alquiló una topadora para combatir la vizcacha. Así que nos dijo, última vez que viene porque las va a envenenar. Así que lo vamos a aprovechar. Y bueno, nada, después de tanto tiempo vamos a hacer un video, José. Sí, sí, no, no, no. Y no nos podemos creer. Igual, miren, 8 de la noche, recién saliendo. Tenemos 100 kilómetros. Siena, Bolívar y después. Vamos a estar llegando de noche. Otra cosa, ¿qué rifle vamos a usar? El R2. Vamos a usar el R2, el S, el Bull Pup. Así que bueno, ya... Calibre 6.35. Vamos a estar mostrando cuando lleguemos. Bueno, ya subimos a la ruta, así que los dejamos. Gracias. Chau, chau. Bueno, hicimos 200 metros, fuimos acá a combustible. Terrible quilombo de auto acá, que nunca hay nadie. Hoy, bueno, igual buscamos un lugarcito acá, estamos segundos. Pero están todos los surtidores, todos ocupados. Ya empezaron a tocar, sí. Están desesperados. Ese, menos mal que no estuvimos ahí atrás, Obaldo. ¿Eh? Menos mal que no estábamos ahí atrás. Mira el de la camioneta. Mira la cantidad de bidones que tiene que llenar. Olvidate, ese está en una hora. Ahora nos vamos a poner los cinturones, que nos dijeron el otro día que no usamos cinturones. Pero a veces, gente, estamos... Vamos acá cerquita, subimos a la ruta para hacer 500 metros y bajar y por ahí no lo usamos. Hoy sí lo vamos a usar porque vamos a viajar. Igual es un error, hay que ponérselo. Sí, bueno, pero por la falta de costumbre no lo ponemos. Pero sí, hay que usar cinturón. Uy, los muchachos están todos atrás. Con las motos. Calentador de bujía. Miren. Tac, tac. Y no usamos. La llave para poner en contacto nada más. Porque después se pone en marcha con el botón ese. Este polo es de volver al futuro. El único error acá, el único malo es esto. Bueno, bueno, José. El hinchado de River este, gallina. Tranquilo. ¿Para qué es la chaval? Para las patas de la bizcacha y la cola. Cortamos las patas. La cola, la cabeza. ¿Y sabés cómo se cubría? Al toque. Este bolsito, después se lo voy a mostrar. Para aquellos que les gusta. Es de pesca, pero yo lo estoy usando para casa. Es de la marca RETARG. Terrible. Muy bueno. Muchachos están desesperados. Quieren cargar combustible más que nosotros. Están empleados para... Aquel no termina todavía, sigue. Tanque de 300 pib. Este guante que nosotros y se va primero. Está tuneada la moto esa. Saludo, saludo, saludo. Estamos acá todavía. Se está haciendo de noche. Está de día sol. Ese hombre que espere. Ajá, estamos nosotros ahora. Casi se cae. Llegamos. Tenemos la ruta acá atrás. No se ve porque estamos de noche. Esta es la primera tranquera. Tenemos que abrir. ¿Cuántas, Mati? Entre cinco tranqueras tenemos que abrir. Bueno, acá estamos con el dueño del campo que va a abrir. Igual después de la tercera tranquera me parece que ya hay viscachera. ¿O no? No, en la última. En la última ya hay viscachera. Vamos a pasar. Tengo un problema. ¿Qué pasa? Tengo otra los pilas. Ponerle pila a la linterna, si no lo podemos pasar. Ya estoy armando el rifle. No se ve. Ah, hay algún problema ahí me parece. Algún problema ahí. Pero, ¿quién es este? No sé. Bueno, parece gente que hay un problema acá. Parece que están cazando. Se arma el tiroteo. Se puede ver el pedazo suyo, Mati. ¿Sí? ¿Eh? Allá se ve una luz roja y abajo se ve una linterna. Puede hacer que nos estén cazando, Mati. Pero ya hay una camioneta. Queda toda abierta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Abierta a su candado, digo. ¿Sí? Bueno, aparentemente hay gente cazando. Tiene permiso en el campo de al lado y creo que están en el campo. ¿Dónde estamos nosotros? Apagaron todas las luces, todo. Sí. O son furtivos que se metieron por atrás. Pero, vamos a ver dónde lleguemos. Quédense prendidos, quédense prendidos. Que esto se va a poner bueno. Otra tranquera. Y no sabemos, no sabemos dónde están las luces. Se ve allá que prende y apaga. Vamos a ver. Ah, el chepalito, Ñago. ¿Quién es? El chepalito. ¿Qué es lo que tú viejo? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tarajo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Viniste a cazar? Le dije a ti, me dijo. ¿Viniste a cazar? Di una vueltita nomás, tarde me regalaba. ¿Sí? Sí. Si me tenés en el sitio y le viniste a esperarme. Acá no venía ni una. No. Dice, la de la manga y la de la izquierda. La otra allá está sin tocar. Ah. ¿Tenés por si querés? Acá las tiro. Están las mansitas acá. Están. Dale. Pero vamos como un asado todo. ¿Eh? Vamos como un asado todo. No, si lo llamé a tu viejo. Ah. Anduve toda la tarde buscándolo. ¿Te dijo que venía? No. Le dijo, yo pensé que se habían venido los nuevos. ¿Qué pasa? Si habíamos quedado de venir acá. No. Digo, vengo acá. ¿Me entendí? Te había leído un otro rey mati. Le digo, llevo un asado. Ahora que voy a apretado. Y yo traje un viejo de ahí a San Rafael. Ah. Que se quedó con mi viejo. Bueno, jugó al jugo al punto. Y le digo, si querés, vamos. Le miró Segi. Porque yo no sabía si le abría la llave. Claro. Si yo tenía la llave y la vez pasada no pude entrar. Claro. Así que bueno. Sí, bueno, vamos allá. Dale para mí. 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 ¿Eh? 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 Y se quedaban 3 o 4 olfateándola? Mirándola. Nada. No puedo ser. Todavía tiene inágua el caché en este lado. Sí, ¿no? Sí. Ahora alumbré porque para mí estaba así. Sí. 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 si no te da a ellos otra, y esta más chiquita seca 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 una segura si, ahí está seca 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 así que para aquellos que nos siguen para contarles que no le tiramos nosotros en ese tiro dos al hilo y acá hay otra y acá hay otra hay madera ahí va queriendo Ay, le afeito la cabeza. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Bueno, acá están las bizcachas. Hay un bizcachón grande y hay allá tres chiquitas que son espectaculares. La tenemos que limpiar. La verdad que el rifle, Osvaldito, muy bueno. No hay nada para decir. Acá, la primera vueltita que dimos. Me costó agarrarle la mano. Sí. Pero bueno, después hasta no tiramos nosotros. No, dejamos tirar, que lo querían disfrutar los demás, que no habían tirado nunca. Bueno, cazaron. Y no lo podían creer la potencia. Todo tiró, fíjense. No va a ser muy preciso. Esta no sé dónde le pegué. O dónde le pegamos. Miren. A ver. Esta no sé. Acá hay otra. Acá. La chiquita. Miren. Cabeza. Atrae el cobote. Otro. Otro tiro en la paleta. Saca. Sentado. A una. Cortamos dos, tres y después arrancamos uno. Bien al ral. Si no, no va a tranca. Arran. Buenísimo Mati, hay algo que nos olvidamos y es fundamental, la sal. Ahora tiro yo, no tiramos a Jose, no, si ya la casamos, si ya la casé, si, si, todos los tiro vos, donde se quede sin bala chau, que lujo, mirá Dani, le voy a dedicar a Dani el video también, porque Dani me, mirá el cuchillo Dani, como corta el cuchillo este Dani, acá el asador, que pasa Mati, se te está prendiendo fuego, se te está prendiendo fuego Mati ese, esa briqueta, qué briqueta, hermano, acá es leña, mirá. Bueno, también va a estar dedicado el video a Ronald, que es de Bolivia, y bueno, nos pidió un R2 Bull Pup, así que bueno, va a ir para Bolivia un R2. Y también, Osvaldito, un saludo para Richard de Alicante, que es un peluquero argentino que está viviendo allá, cazador con ballesta que nos prometió venir, lo estamos esperando todavía, pero bueno. Mirá Richard el asador. Mirá, 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 mirá. El asador. Allá, sí, el asador impresionante. El asador Mati, ya. Es un lujo, el dueño del campo acá. El abridor, el abridor de tranquera. ¿Cuántas tranqueras tenía que abrir? Cuatro, cinco. Sí, cinco tranqueras. Bueno, vamos a ir comiendo. Le vamos a mandar saludos a nuestro amigo. A Coco. A Coco. Y otro amigo que tenemos, que nos tiene que venir a Néstor. Néstor también nos tiene que venir a visitar. Coco, muchas gracias por todo y Néstor, te estamos esperando. A Coco también lo estamos esperando. Pasa que trabaja todos los días. Tres años que lo estamos esperando a Coco. Y bueno, pero no deja de trabajar, no deja los rifles. Y Néstor que viene de vacaciones con Martín. Sí, de Córdoba. Martín tiene que venir también. Así que Martín, te estamos esperando vos también, ¿eh? Solamente nos tienen que avisar y venir. Martín es el único veterinario que le tiene miedo a los terneros. Un genio, Martín, un genio. A Gustavo Balma, otro. Otro que nos ha ayudado mucho. Gustavito, un saludo para vos. A Gustavo Gígil. Gígil, ¿cómo es el apellido? Gígil. Gígil. El tirador legendario. El mejor tirador de la distancia que hemos visto. Igual, no sé, no sé. Tiene que venir a 9 de julio y a tirar acá con los vientos de 9 de julio. Con los mosquitos de 9 de julio. Así que bueno, otro que lo estamos esperando. Bueno, ya estamos cerrando. Osvaldito, ¿qué tal la cacería? Impresionante. Fue una alegría impresionante. Mati, muchísimas gracias por invitarnos, por dejarnos venir. El dueño del campo. Hizo el azar. Como lo duró. Y ahora cierra el franque. Así que bueno, vamos a dejar el video acá, Galdito. ¿Eh? Bueno. Así que si te gustó, dale like. Y... Suscribite. Suscribite que nos ayuda un montón. Muchas gracias. Nos vemos. Espero les guste.